La única cancha disponible en una ciudad con un gran historial basquetero como caña es esta ubicada en el Parque Infantil Lucia Padilla. A la cancha Marabel le invirtieron decenas de millones de pesos, pero no les alcanzó para los tableros, pese a que la inauguraron el año anterior. En el Coliseo Arquelino Durán Quintero no se puede jugar porque hay un solo tablero y las canchas alternas se encuentran en proceso de remodelación. El entrenador Gustavo Rincón convoca a una reunión esta noche en las oficinas del INDER. Para que asistan todos los que estamos interesados en apoyar el baloncesto de Ocaña, entonces estamos pidiendo al comité que está, que es el Jessica Albete, para que vengamos a esta reunión general. Se había hecho una campaña para recolectar fondos y reponer el tablero que está fuera de servicio en el Coliseo Arquelino Durán Quintero. Se compró uno nuevo, pero presentó fallas que no permitieron su instalación. El presidente del comité, Jessy, está haciendo la diligencia para que nos respondan por el tablero, porque no fue error de acá, sino fue de Bucaramanga que pusieron las medidas malas. Se recuerda a los directivos, entrenadores y basquetbolistas la reunión esta noche en las oficinas del INDER para buscarles soluciones a la falta de escenarios para este deporte con una rica historia en la tradición de nuestra ciudad.